Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Hola, vení, ven. ¿Qué estás haciendo ahí? Don Fabio. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quién es ese? Un petaco. Don Fabio, cuando era chiquito, ¿no se me dieron fuente? No, señora. ¿Por qué? No le fue puta gana. Por eso es que no respetan a la gente usted, ¿cierto? Por eso es que están groseros, ¿cierto, Don Fabio? Don Fabio. Don Fabio. Para hacer un buen baño y ya. Para que le baje la calentura. ¿Lo baño, Don Fabio? Don Fabio. Somos tres. ¿Fabio no puede con nosotros tres? Don Fabio. ¿Lo baño? Don Fabio, míreme. Don Fabio. Don Fabio. Don Fabio. Don Fabio. ¿Que las mires? Don Fabio, míreme. Que mira a la muchacha. ¿Cuánto no quisieran la mirar? ¿Lo baño? ¿Lo baño? Don Fabio, ¿lo baño? Don Fabio. Míreme. Don Fabio. Hoy es 15 de diciembre, toca baño. Toca baño, llegamos a mitad de mes. Ah, mañana empieza las novenas. Puedo ir para que me den una maldita. Está bien caleta. 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 Usted no me está gritando ahorita. Don Fabio. Don Fabio. Don Fabio. Don Fabio no me ignore. Don Fabio. Don Fabio. ¿Qué es? En ese tarro blanco. Con negro. ¿No sabes? ¿Ah? ¿Cómo que lo robó, Fabio? ¿Cómo que lo robó? ¡Dios, la hijueputa gana! También no le vamos a dar. Grosero. Soy ladrón, diga. ¿Cómo que me lleva la hijueputa gana? Soy ladrón. Fabio, pero usted vio que ella llegó, se lo expulcó rapidito. Usted tiene el vicio. ¿Verdad? Sí, vamos a ver dónde voy a fumar allá y... ¿Verdad, Don Fabio? La carne es entera. Don Fabio. Don Fabio. ¿Quieres esto? A ver. ¿Quieres esto? A verlo. A verlo, a verlo. ¿Comió todo? Sí. ¿Sí? Don Fabio. No, Fabio, venga. ¿Quieres esto, Don Fabio? Que a la muchacha le está ofreciendo algo. Vaya, mire. 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 Pidame disculpas. Aprende a pedir disculpas. Dígame, mijita, discúlpeme. Vaya, receta, polita. No, Fabio, no le salió. Ah, ya va a empezar a grabar. No, disculpe. Ay, mire. Vaya, mire. Vaya, ¿puedo hacer? Dígame disculpas, niña. Dígame. Ella le da. Estoy esperando mis disculpas. No, mire. Ah, no. No le da. Ah. Don Fabio, no sé por qué cogió cigarrillo no era suyo. Don Fabio. Que fue punta gana. Porque es ladrón. ¿Qué le cuesta a Don Fabio decir discúlpeme niña? Don Fabio. Don Fabio, pidele disculpas a la muchacha y ella le da esa cajetita y no te le da el cigarrillo. ¿Usted quiere un cigarrillo? ¿Fabio? No, porque está sancionado. No, él quiere. Don Fabio, ¿quiere cigarrillitos? Que la muchacha tiene disculpas, ve que ella quiere una disculpa suya. Pide a mi disculpa y le doy, no, no le doy nada. Don Fabio. Porque hay que enseñar a respetar, hay que aprender a respetar. Respeto muy bonito, Don Fabio. En la humanidad. Pero Don Fabio ya no está respetando a la humanidad. ¿Qué Don Fabio está esperando? No, nunca respetaba a la humanidad. Dígame, mi hijita, discúlpeme. A ver. Ah, no. Mira esa cajetita, muestra en la cajetita. ¿Quién? ¿Quién? Dígale, mi hijita, discúlpeme, yo ahora que ella le da esa cajetita entera. ¿Cierto? Claro, mira. Ah, bueno. Mi hijita de gallinita. No, hasta que yo no escuche discúlpeme, no le pasó nada. Mi hijita, discúlpeme. Ella le pasa. Oye, pero usted comienza por robarse a cajetilla y cigarrillos. No, vaya, ella le va a dar risa. No, 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 acaso. ¿Quién es esto, Don Fabio? Fabio, la cigarrillo. ¿Quién puede mi disculpa? A ver. Dígame, Don Fabio, no, vaya, mire, discúlpeme. Dígame, mi hijita, discúlpeme. Y ella de una le pasa. Dígame, verás. Y ella no duda en pasárselo. Y le da un fuerte abrazo, Don Fabio. Dígame, mi hijita, discúlpeme. Mi hijita, discúlpeme. Bien bonito, pero bien bonito. Yo todo mimado ahí, como todo un caballero. Ella le pasa, ¿cierto que usted le pasa? Sí, yo le paso. Sí, ella le pasa. Don Fabio. Ay, espérate. Papi, espérate, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate, espérate. Javi, pero es que mire, los cigarrillos estaban ahí en una bolsita, ¿cierto? ¿Y usted cómo hizo, Fabio? Papi. Ay. Javi, venga, siente aquí, venga. Me voló la uña. Siente aquí, Javi, que lo voy a reprender. Venga, Javi. ¿No quieres cigarrillo, Javi? No. ¿No quieres? No, 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 no lo pensamos. Estuve bien feliz ya, ya, sin comer y ya llevaba uno y ya estaba poniendo otro. Emocionada porque encontró mi caja de cigarrillos y ni me pagó. Tiene que pagar los dos que se jugó. Mil pesos. Por favor, que la señora, que la mujer ya quiere eso. ¿Qué pasa si le ha los cigarrillos? Venga, pues. Venga. Disculpe. ¿Cómo lo va? Diga, mi hijita, discúlpame. Por favor. Disculpe. Por favor. Por favor. Vuelva a decir, diga, mi hijita, discúlpame, por favor. Me diga, mi hijita. Ah, no. No, en serio, Fabio. Disculpe, por favor. Nunca más lo vuelvo a hacer, diga. Diga, nunca más. Nunca más. Vuelvo. Vuelvo. Hacer mani largo. Hacer mani largo. No, no dijo bien. Hacer mani largo, diga. Javi. Ya, ya, ya. Ah, no. Tiene que decirlo bien, fray. Yo diga, jamás vuelvo a hacer mani largo, diga. ¿Le cuesta mucho, Fabio? Diga, me arrepiento de todos mis pecados, diga. Diga, me arrepiento de todas mis robadas, diga. Amigo. Y se aprende los diez mandamientos. ¿Se bañó hoy o no? No, Fabio. No, Fabio. No, Fabio. ¿No cae la plata? ¿Se sientes ahí, Fabio? Fabio, pero si del cielo no cae la plata. ¿Se siente ahí, Fabio? ¿Se siente ahí? ¿Usted es un bolso monederito? ¿Se pagaban tres billetes? ¿Qué hizo los otros? ¿Nos regaló a la novia o qué? ¿Qué lo hizo? ¿Era para comprar mañana para el desayuno y ahora? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.